Música Lulitos, en el video de hoy Bien, pero hoy voy a abrir bien, de verdad Para que nadie venga a los comentarios Luli eres una mentirosa Pusiste que la tiene y no la tiene Más, 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 más Me retiro ya, tío No, de verdad, ven aquí Me encanta este tigre, niño Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos En Adormi Con de Rancali Soy de Ranc Soy de Ranc Pero no lo has hecho con el tono Y ahora con tu tono, tío Son muchas cosas en esta vida Porque estoy pensando en el super video Lo que vamos a hacer en el día de hoy Porque ya os dije ayer Que hoy se venía un video Suculento Y efectivamente es así En el día de hoy Vamos a abrir ni más ni menos Que 100 cajas de Ranc, ¿no? Ranc simplemente va a mirar y animar Pero bueno, el caso Como no, no sé si Adormi verá este video Pero muchas gracias Porque me han dado bugs Me han dado cajas Y también me han dado cajas RGB Las cuales voy a estar abriendo el lunes, ¿vale? Porque mañana tengo otros videos pensados El lunes haremos un video abriendo cajas RGB A ver si conseguimos más cosas Porque yo he abierto alguna suelta Y he conseguido ni más ni menos que el ovni, ¿vale? Y el... Uy, se me va la voz Que me muero He conseguido el ovni, ¿vale? Y es una pasada Y el coche lo conseguí tradeándolo Pero sí que es verdad que me gustaría Efectivamente es una pasada Pero sí que es verdad Me gustaría conseguir como más mascotas Básicamente pues para poder hacerme el león de alguna Ya que son mascotas que me gustan mucho Sobre todo del camaleón conseguir varias Porque a D-Ranc le gustan un montón Y me gustaría poder darle Y regalársela Y decirle, mira D-Ranc, esta mascota es para ti No pasa nada, no pasa nada Yo ya te conseguí el calamar Y yo estoy contento con que lo tengas Bueno, pues si consigo otro igualmente te lo daré Pero bueno, lunes abriendo cajas RGB Hoy abriendo 100 cajas lunares chinas Que básicamente tengo 140 Es un pasote Yo tengo que abrir simplemente hasta que me quede en 40 Cuando me quede en 40 Ya habré abierto... Sí, pero escuchadme Voy a abrir 100 de verdad O sea, este título no es clipbait Voy a abrir 100 de verdad Así que muchas veces he dicho Abro mucha caja y pongo por 100 en plan Como exageración Pero hoy voy a abrir 100 de verdad Para que nadie venga a los comentarios A decirme Luli, eres una mentirosa Pusiste que eran 100 y no eran 100 Pues van a ser 100 de verdad Y os lo vais a comer en vídeo Y olvidéis como siempre Que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla Ahora mismo por mi canal de directos Que lo vais a pasar genial Que os ponéis en mi chat Debo donde hacemos sorteos semanales Esta semana estamos sorteando Una pulidora de nieve o de hielo Que podéis seguir usando el Starcode De Zeta Luli En vuestra compra de Robux Que se agradece un montón Como creadores de contenido Que os podéis suscribir Que podéis comprar mi libro Junto con The Rank Luli, The Rank en busca del gato mágico Y que os va a encantar Tenéis la descripción En la descripción Todo lo que tenéis que hacer Tanto donde lo podéis comprar Como podéis leer el primer capítulo gratis Y que podéis dejar muchos likes Cuantos likes The Rank Para más vídeos De abriendo 100 cajas de cosas Pues... 10.000 likes Obviamente 10.000 likes En este vídeo Lulita Hasta que podéis conseguirlo Y ahora sí que sí Para abrir estas cajas de Rank Tenemos que irnos a un sitio Interesante No lo podemos abrirlas En cualquier lugar Porque obviamente Son cajas chinas Que se tienen que abrir En el lugar Del año nuevo lunar chino ¿Verdad? ¡Cierto! ¡Cierto! Vale Estoy preparada, ¿eh? The Rank ¿Estás preparado? ¿Tú no estás conmigo? Estoy corriendo Ven conmigo Ven conmigo Baby Ven conmigo ¿Dónde estás? Yeah Vale, voy abriendo Hola Que llego tarde Voy abriendo Pero tengo que abrir 100 Y como tengo que abrir 100 Y son 100 Voy a ir súper rápido O sea, ni siquiera voy a ir mirando Voy a ponerme de alguna perspectiva Que pueda ver lo que me va tocando Un albino No está mal No está mal Tú déseame suerte Si me toca alguno bueno Me dices, ¿vale? Tú vas a ser la persona Que me va a decir Un normal Te he tocado un albino O sea, aunque ya lo veo Pero para darle un poquito de juego A tu voz ¿Dónde ya que estás aquí? Pues, ¿sabes qué? Espérate, estoy buscando ¿Qué estás buscando? I'm looking No tengo volumen, ¿eh? I'm looking for something Aquí está Ah, pues lo he roto ¡Pum! Hola Bueno, de momento muchos albinos veo yo, ¿eh? No me puedo quejar Ese es normal Ese es dorado legendario ¿Por qué hablas así? Yeah A ver Ese es, ese es, eh, eh Blanco Blanco Vale, perfecto Ese es normal, ese es normal Vale, vale, perfecto Oh Ese es normal Vale, gracias De rock no lo sabía Oh Ese es dorado Pero bueno Por favor Pues cállate Comparto un poco, tío Envidioso eres un envidioso Ahora te doy alguno si quieres Ese es blanco Qué envidioso eres, ¿eh? Ese es blanco De tu envidia nace mi fama Blancos tengo como 50 millones, ¿vale? Es normal Lunar hay aquí Un, un dorado, ¿eh? Un lunar Ay, lag, dorado Ay, lag Ay, casi Me tienen que sobrar 40 cajas, ¿eh? Ni más ni menos Aún me quedan, ¿eh? Me quedan por abrir 80 cajas de rank ¡Otro! ¡Ostras, tío! ¡Otro lunar! O sea, otro dorado ¡Jolín! Con lunar, tío ¡Qué cansina! ¡Otro bueno! ¡Pero qué está pasando! ¿Pero qué está pasando? Otro más, otro más, otro más, otro más Están todos contigo, tío Ay, pero que no llores ¿Por qué lloras? Porque hoy abrí 40 y me tocó uno Como tenga palmega mi parto, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, my God! Estás ridícula, tío Me cago en todo Más, más Dame más Más, más, más ¿Qué pasa? Cuanto más abren, más probabilidades, ¿o qué? Ah, pues a lo mejor sí Nunca se sabe A ver Oh, ese es normal, ¿eh? ¡Oh! Me retiro ya, tío No, de nuevo, ven aquí Esto es ridículo Ven aquí ¡Oh, my God! No te vayas, ¿verdad? Un tigre blanco Un tigre normal Dale, dale Lo estoy viendo, lo estoy viendo Un tigre normal Un tigre blanco Un tigre blanco Ahora vamos a ver cuántos tenemos de total Es que tenemos un huevo, ¿eh? O sea, literalmente tenemos un montón Oh, my God, tío Este es blanco Ya, ya Lo veo, lo veo Otro, otro, otro Me retiro ya, tío No pasa nada ¿Cuántos me han tocado? Tendré como cinco, ¿no? De hoy Me retiro ya, tío Uy, qué lag Uy, qué lag ¿Te ha tocado? Estoy ridículo No ha tocado nada, ¿no? Se ha buggeado No, de momento no ¿Uno blanco? ¿Cuál, cuál? Es que hay lag Es que no se abre la caja ¿Qué está pasando? Blanco No, pero es que he abierto otra Se ha abierto demasiado, creo, ¿eh? ¿Sí? ¿Me espero? Sí ¿Me espero? He buggeado el juego, no te creo ¿He buggeado el juego? Oh, no No, no, venga, va Intenta abrir otra No sé qué está pasando Blanco, blanco Vale, vale, todo bien Todo bien, todo bien Necesito conseguir dos más Como mínimo de los dorados, ¿eh? Oh, normal Si no, la vida será triste de Ran Que lo sepas Cierto Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God Esa es la palabra, efectivamente Ay, de verdad ¿Por qué? No me han tocado más Tengo que abrir todavía un montón, ¿eh? Blanco ¿Dorado, dorado? Normal, normal Normal, les tengo que tener un montón Es que he abierto un montonazo de cajas, ¿eh? Normal Normal, normal Pero a ti te gusta el normal, ¿no? Que, por cierto, lo tengo en neón Ahora os lo enseño también para que lo veáis Oh Oh, blanco, blanco Dorado Hemos estado ahí, ¿eh? Quiero, quiero más Necesito dos Dos más Dos más, por favor, juego Dos dorados Dos dorados I need I need dorados Juego, por favor Juego Normal Se ha buggeado Ya, ya ¿Te ha tocado? Oh, sí Blanco, normal Joli, voy a llorar, ¿eh? Mi suerte se ha perdido ya, ¿eh? Mi suerte se ha perdido ya de rank, creo Normal Oh, blanco Ya, creo que mi suerte está rota ya en este momento Yeah, yeah Uh Estoy triste Me quedaron un veintipico caja Oh, me cago en todo, tío De verdad Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno No sé cuántos tengo, ¿eh? Me gustaría tener para el mega, pero... Pero creo que no va a ser posible Oh Creo que no va a ser posible Creo que... ¿Cuántos me han tocado en este vídeo? ¿Cinco? Blanco ¿O cuántos? ¿Cuántos me han tocado en este vídeo? De rank, no lo sé ¿Se han tocado siete? ¿Sí? Sí Blanco Tigre lunar normal Tigre lunar normal Jolín, que difícil decir el nombre, ¿eh? Es complicado Tigre normal Tigre normal A ver Abre, 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 abre Blanco Normal Dorado, 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 dorado En el último y caja de agua Dilo, 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 dilo Dorado, dorado, dorado Dorado, dorado, dorado Está ahí, ¿eh? Está ahí Está ahí Se viene, se viene, se viene Se viene, se viene Y el siguiente Es este, es este, es este Sigue, 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 sigue Dorado, dorado, dorado Dorado, dorado Sí, sí, sí Solo salen lunares por algo Dorado, dorado O sea, solo salen tigres normales por algo Porque les estoy diciendo Dorado, dorado Me lo está agafando Me lo está agafando Me lo está agafando Cállate Cállate y sale dorado Cállate y sale dorado En este, en este sale En este sale Porque ya no hablas Casi Venga Jolín Voy a llorar, tío Me quedan solo 20 25 cajas, ¿eh? Oh Por abrir Voy a abrir un montón Súper rápido No, no me deja ¡Eh, dorado! Estoy aquí bugueando el juego Estoy haciéndolo lo más rápido posible Blanco Normal Cállate Normal He bugueado mi existencia Yes Blanco 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 Normal Normal Venga, venga, venga Normal Normal Blanco Normal No, un dorado Necesito un dorado Uno más Cállate Cállate Un dorado tiene que haber aquí Tienen seis cajas, ¿eh? O sea, un dorado tiene que haber aquí Porque si no, si no lloro No te creo Cinco cajas de rank En estas cinco tiene que haber un dorado Si no, mi vida es triste ¿Dorado? No Dorado, por favor A ver No Me quedan dos Ha gastado toda la suerte Al principio Me queda una Venga, venga Por el momento he pensado que era dorado, ¿eh? Yo también He conseguido trece dorados Noventa Ochentino de normales Y blanco Porque no sale Tengo que ponerlo en inglés Blanco 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 tengo cincuenta y dos Toma Madre mía Ha rentado Pues os voy a enseñar el tigre en neón No me ha dado ningún Ningún dragón Es que los estoy subiendo Para hacerte el neón Oh Vaya Este es el tigre en neón Es lindísimo Os recomiendo a todos que lo hagáis Porque es maravilloso Es precioso Me encanta este tigre en neón Tío, es como de las mejores mascotas del mundo Dime No sé de hace Como que es un color de rojo súper raro O sea, no sé por qué Parece que es de color negro Con un filtro rojo por encima No sé, está chulo O sea, en plan Queda mejor Porque parece así Es muy guay A mí me encanta En fin, lunitos Que vamos a dejar el vídeo por aquí Esperamos que os haya gustado Un montón Dejadme en comentarios Si vosotros abriendo cajas Habéis tenido tanta suerte Como he tenido yo En el día de hoy Palabra del día de rank Palabra del día Cajas de la suerte Cajas de la suerte En comentarios Que dejéis un montón de likes Que me sigáis en mis redes Que no os olvidéis de comprar nuestro libro Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao Adiós Mua Cajas de la suerte Cajas de la suerte